Esta es la gran jugada para quitarte de encima el pasado. Mujer, si el pasado te está atormentando y el pasado es algo que siempre estás trayendo a colación, porque a veces nosotras las mujeres nos pasa algo, bueno a mí me pasa mucho, y entiendo que el cerebro de nosotras las mujeres tiene la capacidad para tener más memoria. Entonces nosotras tenemos más neuronas, digamos esas neuronas que recuerdan, tenemos la capacidad del cerebro de nosotras, está mucho más grande y podemos almacenar más información que la de los hombres. Si usted le pregunta a un hombre una fecha especial, qué ropa tenía, a qué olía, cómo era el paisaje, el hombre no se acuerda porque ellos no tienen una memoria tan detallada como nosotros. Nosotros nos acordamos del color de la ropa, el día, si estaba haciendo frío, si estaba haciendo calor, si el sol estaba esplayado, si había lluvia. Nosotros nos acordamos de todos esos detalles, pero el hombre no se acuerda. Y además nosotras tenemos una memoria grandísima y el pasado nos atormenta. Entonces el pasado siempre está encima y siempre. Entonces hoy quiero hablarte de este tema. Esta es la gran jugada para quitarte el pasado de encima. Así que señorita, si usted en ese momento me está hablando del pasado y me está hablando de que es que en el pasado él me hizo y ya él le dijo que lo que quiera decirle, pero se lo dijo hace un año o hace dos años. ¿Por qué razón lo estás recordando? ¿Por qué razón estamos recordando que nuestra mamá nos dejó cuando éramos chiquitas y que cuando yo estaba pequeña mi mamá me pegaba o que mi papá me... O sea, por favor, vamos a trabajar este pasado y cómo hacer para romper con ese patrón, con esa creencia, con ese sentimiento que no nos está dejando avanzar. Entonces vamos a trabajar. Este es el tema de hoy. Hola, ¿cómo estás? Por aquí ya tenemos público. Hola, ¿cómo estás, Valeria? Y vamos a ver quiénes están por aquí. Hola, ¿cómo estás? Por favor, si me dices de dónde nos estás viendo. Y vamos a trabajar este tema. Bueno, ¿qué necesitamos, Maribel, para estar en la clase en la escuela cuántica mía? Necesitas un cuaderno y necesitas colores porque vamos a empezar a trabajar. ¿Cuál es el título de hoy? Esta es la gran jugada para quitarte de encima el pasado. Entonces vamos a poner esta es la gran jugada para quitarte de encima el pasado. Ok, hoy te voy a dar estas, estos, estos tres, estos tres tips. Listo, perfecto. Por aquí ya me están saludando. Hola, ¿cómo estás? Hola, Valeria, desde Argentina. Valeria está desde Argentina. Vamos a ver desde qué otro lugar nos están viendo. Pero por ahora vamos bien. Entonces vamos a mirar algo que vuelvo e insisto, este libro lo puedes conseguir en Amazon. Y sobre este libro es que nosotros estamos trabajando todos estos Facebook Live porque para nosotras poder salir adelante y poder crear nuestro futuro. Por ejemplo, tú eres la mujer del futuro, Valeria, tú eres la mujer del futuro, Ada. ¿Qué pasa? Que por estar pensando en el pasado no creas el día de hoy. Entonces vamos a ir primero entendiendo algo. No, 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 no. Se me cayó. Perdón, muchachas, que es que, perdón. Vamos a ver si así no se me cae. Ahí, ahí, es que se cayó. Hubo un mal movimiento. Vamos a hablar, vamos a hablar del pasado. Hola, ¿cómo estás, Alvin? Vamos a hablar del pasado. Sí. Ay. Si yo voy a hablar del pasado, entonces, ¿cuántos tiempos existen? Vamos a hablar. El pasado trae, y lo voy a poner con una metáfora de un árbol. El pasado es esta raíz. El pasado es una semilla. El pasado es algo que se sembró. Entonces, yo diría, un árbol. Vamos a poner una metáfora de un árbol. A ver, vamos a pensar, y espero que me contesten. Un árbol. Vamos a poner esta metáfora. ¿Qué existió primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué existió primero en el árbol? Vamos a ver. Espero que me escriban, porque es importante. Vea, pues. Esta es la luz que me ilumina mi cara. Pero vamos a ponerla aquí a ver si de pronto así me ilumino un poquito más. Señorita, ¿qué existió primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Huevo o la gallina? Esa es una pregunta que te estoy haciendo. Maribel, ¿y eso por qué me estás preguntando que existió primero? ¿El huevo o la gallina? Porque vamos a hablar de... ¿Qué estamos? ¿Cuál es el título de la obra de hoy? El título de la obra de hoy se llama... Esta es la gran jugada para quitarte el pasado. Si yo voy a hablar de pasado, Valeria, y tú, Albaidin, no sé cómo te llamas. Ponme el nombre, por favor, para pronunciar tu nombre. Y tú, Ana, que estás acá. Hazme una en el cuaderno. En el cuaderno. Dibújame, por favor, cómo ves el pasado, cómo representas el pasado. Por ejemplo, yo, Marimeida Cardona, necesito que me digan dónde está el pasado. Cuando yo te digo con los ojos cerrados, dónde está el pasado, tú qué haces. ¿Dónde está el pasado? Yo saco la mano izquierda. ¿Por qué? No me pregunte que no sé. Hasta allá yo no sé. Pero yo sí sé que yo digo pasado, es para allá. Y si yo le digo, ¿y para dónde está el presente? Entonces yo me ubico en mi cuerpo, aquí en el presente, sí o no. Vamos a ver si al menos Vale y yo tenemos la misma percepción del pasado. Y es muy importante que usted hoy tenga en cuenta esto. Presente. Presente. Ah, presente en mi cuerpo, sí o no. Yo estoy acá. Entonces yo, en un punto. Presente. Y pongo un punto. Ah, ya, ya entiendo. Mira, aquí puse yo estoy acá y este es el presente. Yo estoy acá. Pero ya pasaron cinco, nueve minutos del live y todavía no ha dicho lo que tiene que decir. Oh my God, me estoy atrasando. Voy así al pasado. Entonces ya estos nueve minutos fueron pasados. Porque ya pasaron nueve minutos. Entonces yo lo, mi mente lo toma como una, como una línea hacia atrás. Pasado. Y mi, los próximos diez minutos de este live, yo los tomo como si fuera hacia adelante. Adelante, futuro. Esta es mi mente. Mi mente, mi mente entendió que este es el presente, que el pasado está aquí atrás, acá atrás, y que el futuro es adelante. Entonces, eso es lo que mi mente es un, la mente, es importante que entiendas que la mente es lineal, porque así nos enseñaron a pensar. A nosotros no nos enseñaron a pensar en espiral, ni en ciclos, sino en lineal. Entonces, pregunto, Valeria, hasta ahí, ¿tú pensaste lo mismo que yo o soy yo la que soy rara? Ahí me vas contestando, y cada uno de ustedes, en la medida en que vaya viendo el video, va contestando. Porque el video queda aquí grabado, entonces te puedes ir contestando. Lo mismo que aquí en YouTube, en Facebook, en Instagram, esto queda grabado, entonces tú lo puedes poner. Listo. Si en este momento, el presente a la vez es presente, pasado y futuro, ¿sí o no? Porque en la medida en que yo voy hablando, ya van diez, pensé igual, perfecto. Entonces, en este momento, ya presente, pasado y futuro vienen a ser la misma, digamos, es el mismo tiempo, solamente que en velocidades diferentes. Por lo tanto, el tiempo y el ciclo del tiempo, y eso lo hablamos ayer, es el ciclo de repetición y es una espiral, pero nosotros los humanos no lo vemos así. Entonces, estos tres tiempos existen a la vez, pero hay algo y es una creencia que dice, no puedo quitarme de encima el pasado. Entonces, si yo, María Imelda, estoy pensando en lo que pasó hace nueve minutos, que fue que se me cayó el celular, que no he dicho la clase como es, y me pongo a pensar en el pasado, ¿qué pasa con mi presente? No avanza. Y entonces, ¿qué estoy creando? Estoy creando un caos, porque si yo me sigo enfocando en el pasado, que ya eso pasó, ya aterrizó. María Imelda, pero empezaste a hablar del huevo y la gallina. Sí, espérate un momento, que ya voy para allá. ¿Ok? Y empezaste a hablar de un árbol. Sí, espérate un momento, que ya voy para allá. Cuando nosotros entendemos, lo primero que yo tengo que entender es el presente, el pasado y el futuro, son tres tiempos diferentes, pero que cuando aprendemos a educarnos, entendemos que son el mismo, como una manecilla del reloj, van volteando y volteando. Por lo tanto, el tiempo es cíclico y es circular. Es muy importante que usted me escriba eso hoy y que usted haya aprendido eso. ¿Cómo liberarme entonces, María Imelda, del pasado? ¿Cómo puedo liberarme entonces, del pasado? Primero, entendiendo que cada segundo de mi existencia, yo soy presente, pasado y futuro. Y que si yo me enfoco, esta es otra frase que debes describir ahí en el cuaderno, donde pones tu atención, pones tu energía y donde pones tu energía, eso creas. Entonces, si yo estoy pensando que usted me dijo que mi papá me hizo y que mi mamá, y que cuando yo estaba pequeña, y que la vida, y que entonces, ¿dónde estoy poniendo mi foco? En el pasado. ¿Puedo solucionar el pasado? No, 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 no lo puedo solucionar. ¿Por qué? Porque ya está creado. Entonces, María Imelda, ¿cómo puedo quitarme de encima el pasado? Enfocándome en el futuro. Voy a cambiar mi foco, por eso yo soy la mujer del futuro, por eso tú eres, Ana, la mujer del futuro, y por eso, Vali, tú eres, Valeria, tú eres la mujer del futuro. ¿Y hacia dónde me dirijo? Hacia el futuro. Hacia el futuro. Siempre vamos pa'lante, 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 y cambiamos la perspectiva, dejemos de estar mirando para atrás, empecemos a mirar hacia el futuro. Entonces, la primera respuesta es, ¿cuál es la gran jugada para quitarte de encima el pasado? Necesito una respuesta tuya para yo poder entender este live de hoy. ¿Cómo hago para liberarme, María Imelda, del pasado? ¿Cuál es la gran jugada? Primero, educarme. ¿Cuál es la gran jugada? Educación. Segundo, ¿cuál es la gran jugada? Ya entendí que el pasado, presente y futuro son uno al mismo tiempo, y que donde yo pongo mi atención, pongo mi energía, y que donde pongo mi energía, eso creo. Primero, entonces, es una decisión que usted tiene que tomar hoy. Me voy a liberar de mi pasado, enfocándome en el futuro. María Imelda, pero es que yo no estoy viendo el futuro. Ok, entonces ahí te voy a poner la metáfora de un árbol. El árbol tiene una semilla. El árbol que ya está creado y plantado hoy, ese árbol, aquí no tengo un árbol, no lo tengo acá, mi gente. Vamos a ponerlo aquí en este, en este, en este hoja. Aquí en esta hoja, ¿qué ves? Nada. Veo una hoja en blanco, no veo nada. Perfecto. ¿En dónde está la semilla? En mi mente, ¿sí o no? La semilla no la estoy viendo. ¿La ven? No. ¿En dónde está la semilla? En el pensamiento. Pero te pido que dibujes una semilla. Puedes dibujar una semilla. Entonces yo tomo el lápiz, tomo el cuaderno y dibujo una semilla. ¿Qué fue lo primero que existió, el huevo o la gallina? Con este ejercicio tienes la respuesta. Lo primero que existió fue el pensamiento. Y el pensamiento es imaginario. Pero luego con la acción en el presente, yo tomé un papel y un lápiz y dibujé una semilla. Y esa semilla, en el momento en que yo la dibujo, la dibujé, fue presente. Hoy. Ahora. Pasaron unos minutos y esto quedó en pasado. Y esta semilla, con el pasar del tiempo, creció en un árbol. Ahora, este árbol da unos frutos. Pero se sembraron acá en este pasado. Por lo tanto, si yo voy a hacer un cambio, ¿lo cambio en el árbol? ¿O dónde lo cambio? Mira, son preguntas que de pronto te estoy haciendo y dirías, Oh my God, Marímeida ya me sacó de base. Ya no entendí lo que Marímeida me está diciendo. Lo primero que existió es el pensamiento. Pero cuando yo tengo la acción del pensamiento, es el presente. Y entonces, en el futuro va a haber un árbol. Pero porque yo lo planté hoy. Así que si yo planto hoy pensamientos del pasado, voy a recrear ese pasado doloroso en mi vida. Y eso yo no lo quiero. No lo quiero. No quiero recrear un pasado doloroso. Entonces, ¿dónde tengo que cambiar los frutos? ¿En el árbol? ¿O en el futuro que es el pensamiento? Yo sé que de pronto te estoy haciendo preguntas muy complejas. Y me dirías, Marímeida, me estás sacando de tono. Pero con que hoy entiendas que el pasado, presente y futuro son el mismo momento. Y que cuando yo aprendo a distinguir y empiezo a entender que el futuro es el primer pensamiento que existe. Porque es lo que yo estoy pensando. Exactamente. El futuro es el pensamiento. Y las acciones son el presente. Y si yo quiero tener un árbol frondoso, un árbol lleno de vida, un árbol con unas flores hermosas, ¿cuándo lo tengo que sembrar? Hoy. Por lo tanto, hoy tengo que enfocarme en mis metas, en mis sueños. No en lo que pasó. Eso ya lo voy a olvidar. No es que lo vaya a olvidar. Es que no me interesa. Porque, ¿cómo hago yo para cambiar este dibujo si ya está hecho? ¿Qué tengo que hacer? Empiece una nueva página, mi amor. Punto. Déjelo ahí. ¿Y para qué me sirve, Marimelda, este dibujo? Este dibujo me sirve porque el pasado... Escriba esto, por favor. Muy importante. El pasado es la herramienta que le sirve al futuro para poder avanzar. El pasado es la herramienta que le sirve al futuro para poder avanzar. El pasado es una herramienta. Yo no lo voy a romper, no lo voy a dañar, porque ya quedó. Yo ya construí. Hoy construí esto. Pero si mañana quiero un mejor futuro, ¿qué tengo que hacer? Volver a hacer un mejor dibujo. Volver a hacerlo. Pero ¿cuándo lo voy a hacer? Cada momento de este video se convierte en pasado. Cada momento de este video se convierte en presente. Y cada momento de este video es el futuro que quiero hacer de cada día de estos likes. ¿Qué quiero hacer hoy para que este video ya me quede mejor que hace 10 minutos? Enfocarme en lo que quiero, que es el primer pensamiento. En el segundo es hacer mi mejor versión hoy. Y entonces, al final de este video, quedo con un buen material que me va a servir para ir construyendo la escuela cuántica mía y ir haciendo que tú puedas entender más las cosas y paso a paso vas mejorando y vas logrando ser la mujer del futuro que tú realmente estás destinada a ser. ¿Y para qué quiero vivir? Para lograr ese propósito que tienes tú en tu mente. Pero que como el pasado te atormenta, no te lo puedes quitar de encima y entonces no estás sabiendo crear. ¿Y para qué te educas? Precisamente para eso, para que tú puedas quitarte de encima el pasado y construir cosas nuevas. Para eso tienes todos los días que son hojas en blanco donde tú vas a escribir de acuerdo a tu perspectiva de vida y a tus sueños. Bueno, mujeres, perfecto, muchas gracias. El pasado es la herramienta que le sirve al futuro para poder avanzar. Muchas gracias por lo que aprendiste. El primer tiempo que existe es el futuro y dónde está en tu pensamiento. cuando lo creas en el presente con tus acciones y el pasado ya fue lo que quedó y lo que construiste. ¿Puedo hacer algo con el pasado? Sí, es una herramienta que me sirve para tener una base para el futuro. ¿Listo? Bueno, mujeres, mañana nos vemos. Espero que te leas este libro, que te eduques, porque para poder romper maldiciones tenemos que educarnos. Este árbol que ya se construyó en el pasado tiene unos frutos, pero estos frutos no los puedes cambiar hoy porque ya se construyó. Los frutos que puedes cambiar son las nuevas semillas que vas a plantar. ¿De acuerdo qué? De acuerdo a tu experiencia. Si eso te quedó claro hoy, vamos a ir adelantando y vamos a ir aprendiendo a romper con esas maldiciones. Espero vernos mañana a las 11.11. Mañana nos vemos. Chao. Sonido de acuerdo